En el caso de Baja California y Tijuana. La verdad de las cosas es que estoy bien entretenido con el PSOE, no lo veo. Seguirá haciendo partido de encuentros solidarios, ustedes lo llaman la primera fuerza, pero ¿cuál es la realidad? Esa, esa, son la primera fuerza. No sé si usted quiere agregar algo más para los seguidores. El agradecimiento, el agradecimiento a ustedes, el agradecimiento a ti, que nos das el favor de estar aquí, que nos das el favor de cubrir en los eventos. Y decirles a todos que para eso, para eso se formó el PSOE. El PSOE de Baja California se formó para ayudar a todos los Baja California, para que entre los Baja California resolvamos los muchísimos problemas que tiene esta nuestra tierra. ¿Y cómo lo agarró usted? ¿Dónde? No supe, todo me agarró dormido yo creo, porque ni lo sentí. Bueno, gracias ingeniero. Primer congreso estatal del partido de encuentros solidarios, que está su líder moral, el señor ingeniero Jorge Jarrón, acompañado del barrio Bernal, el actual presidente del partido, ya que en los próximos días habrán de renovar la dirigencia estatal. ¿Así es, ingeniero? Sí, sí, definitivamente, desafortunadamente, nuestro representante nacional, como Eric, no pudo estar aquí presente por, parece que por motivos de salud no personal, sino de su familia, y bueno, pues esperamos, esperamos que en los próximos 30 días nos haga favor de venir para ratificar esto. Bueno, sabemos que este día llevamos a cabo este congreso. ¿Cuáles fueron los principales puntos que tocaron? Ah, caray, yo creí que aquí estaba presente las preguntas. Debiste poner atención para saber... Sí, por eso no. La elección de las más directivas, tanto del Estado como de los siete diferentes municipios. Ingeniero, sabemos que en este partido la intención debe servir y no servirse, como lo ha machacado el don Bernal, lo que es lo que usted estaba mencionando para todos los militantes. Sí, definitivamente, yo siento que eso es lo que más nos va a ayudar, ¿no? Obviamente, la honestidad y la lealtad entre nosotros mismos, pero sí, sí buscar e invitar a todos aquellos bascalifornianos, o pueden ser, o sea, que quieran verdaderamente, que sientan verdaderamente el hecho de que es muy reconfortante para uno, es muy enriquecedor para uno el hecho de servir y no servirse. Ingeniero, sabemos que próximamente se llevará a cabo un relevo. ¿Ya tienen en mente que hoy podría relevar a Eduardo Bernal? Pues hay como 340 mil que pudieran hacerlo todavía, no, todavía no estamos seguros cuál de ellos. Ingeniero, también se acaba de llevar un ejercicio democrático a nivel nacional, la llamada revocación del mandato, y no alcanzó el 40%, por lo cual no es democulado. ¿Qué opina de que el presidente ha perdido fuerza al obtener al menos 15 millones de votos? En muchas circunstancias, ¿no? No puedes decir ni que perdió ni que ganó, simplemente es algo diferente, que se tiró muy arriba, que se buscó algo mucho mayor, es real. Que no se llegó a los números que, pues que legalmente se debería haber llegado, también es real. Y bueno, pues, ¿qué se le hace? ¿No? Así, ese fue el comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!